No, 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 no. Esperando a que se renda una llama cualquiera la que... La gente en su casa esperando a que estalle en la guerra de Corea... La gente en su casa esperando a que se prenda una llama cualquiera la que sea por favor... No sé, de tesoros hallaremos en el polvo después de la destrucción... Exiles sin celos y mujeres ensaladas de puntos desgregados... Que comandas fantásticas que más, si es que no seas canta del teño... Reañar a los ojos con dedos, elucidides que le tome un desastre... Reañar a los ojos con dedos, los mentes bastinados con el amor... Si la cosa se pone muy mal, voy a tener que comerte mis pascuras... Si la cosa se pone muy mal, voy a tener que comerte mis pascuras... No es alemán, se Integrermo espero con la lengua raca No es alemán, se Segena espero con la lengua raca No es obvio que las Rusas, los мясos superentendos... La gente esperando a que se priega el botón y de comienzo el espectáculo Todas las mujeres y promesas de cáncer para cuarenta años De estas cosas pequeñas, de la gente, de toda la ciudad Y te vas a guerra como si fuera un día de empresas antiguas Me decís que el juego rotará, si es tu casa no volante No he dicho que el grande es suficiente, sin nada, no De toda mi larga es la culpa y la sangre sale siempre De cabeza a mi lado, caos, 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 caos A tener que comerte a mis asiatas Si me acuerdo muy mal, voy a tener que comerte a mis asiatas Todos además sorprendemos de no ver la lengua de paz Todos además sorprendemos de no ver la lengua de paz ¿Estáis seguros de que es el CA? La respuesta que es pegaría ¿Estáis seguros de que es el CA? La respuesta que es pegaría ¿Estáis seguros de que es el CA? ¿Estáis seguros de que es el CA? Estoy seguros de que es el carro Estoy seguros de que es el carro Estoy seguros de que es el carro